Mis amores, otra cosa, porque lo leo mucho. Ay, ustedes los artistas no muestran la carita de los hijos porque le venden la exclusiva a la revista que más plata de. Miren, primero, déjenme educarlos. Las revistas, por una portada, no pagan. Dos, yo, la exclusiva, se las doy a ustedes. Tres, si no muestro su carita, es porque como mamá, como figura pública, yo publico mucho de mi vida, muchísimo, porque me encanta compartirlo con ustedes. Pero como mamá, cuando nació Luna, yo tenía esta cosa en mi corazón. Es como un instinto, una cosa como de cuidarle su... Esas primeras semanas de vida que son tan importantes, tan especiales, como que soy celosa con eso, lo quiero guardar para mí, para nosotros, para nuestra familia. Después, se las presento y ustedes la van a ver en todo momento en mis redes sociales. Pero ahorita, por ejemplo, esta dormidita es nuestro momento. Entonces, mis amores, sáquense eso de la cabeza, de que uno le vende la exclusiva, al que mejor le pague a uno es un apartado. Y además, yo, Jimena, nunca, nunca he tratado de sacar plata por una exclusiva. Y tampoco funciona de esa manera. Nosotros somos, obviamente, los que escogemos si queremos estar en una revista o no. Y respeto a mis colegas que lo hacen, lo respeto. Pero yo, Jimena, me gusta dar la exclusiva. Yo, sobre todo estos momentos tan especiales, y dárselos a mis seguidores. Así que, quería aclarar eso. Les voy a mostrar a Skye cuando ya esté más deshinchada. Ellas salen muy aporreaditos de sus partos. Ayer ella tenía el ojito así, súper hinchado, no lo podía ni abrir. Entonces, hay que respetar también el momento de ellos. Mientras tanto, les adelanto que tiene el pelo mucho más oscuro que el uno. Lo tiene negro. Ese se le aclara un poquito, yo sé, pero lo tiene mucho más oscuro. Y los ojos, no sé. Pero creo, creo que pueden ser poco claros. Creo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!